Resulta que en una cuenta que se llama el parche del capuchino en TikTok, subieron un video que fue compartido por un usuario llamado David Escobar y que nosotros estamos retomando, dando sus bonitos créditos, porque es una graduación de ingenieros, ¿no? Ubiquen esa parte. Una graduación de unos ingenieros, entonces un profesor les da un discurso en esa graduación. Y palabras más, palabras menos, les voy a dejar un poquito del extracto de lo que dijo este profesor. Les pido que paren oreja, que chequen lo que dijo y me digan después si están o no. De acuerdo, échalo. Esta tarde les deseo, y yo sé que es parábico que se los diga el día del grado, pero se los digo con muchísimo amor, les deseo fracasos laborales, porque les van a enseñar humildad. Ahora, cuando sientan el dolor y la frustración de un despido, o de un mal jefe, o de un proyecto fallido, recuerden que esa emoción es una respuesta biológica, evolutiva, para obligarlos a aprender. Lo que del fracaso queda es algo que ya nada ni nadie puede arrebatarnos, decía María Zambrano. Le pido también a la vida para ustedes algún buen y estrepitoso golpe económico, una quiebra, alguna carencia material que les encoja el alma. Cuando en mi casa no había con qué mercar, luego de la muerte prematura de mi papá a los 16 años, aprendí que no todo lo que vendían en el éxito era esencial. Separábamos en el mercado para hacer cuentas en la caja lo necesario de lo deseable. Las carencias los volverán esencialistas. Ok, ok. Pidan adiós al azar. Está muy interesante, pero antes de escucharte Héctor, quiero saber, Jimena Rux, si un cuate llega y te desea fracasos y te desea que quiebres y que la economía te vaya de la fregada, ¿cómo te sentirías? Pues rara, o sea, sí creo que este discurso es algo raro y más en tu graduación, pero el hecho de que venga desde un lugar de muchísimo amor me parece que es un recordatorio importante, aunque es que es una cosa rara, no estoy de acuerdo con la manera en la que está él deseándole esto a los alumnos. Creo que lo ideal sería que les desees cosas buenas, que les vaya bien, que encuentren chamba y así, porque todo lo malo viene en el camino. O sea, inevitablemente vas a fracasar, inevitablemente un mal jefe te va a hacer algo, inevitablemente vas a tener quiebras económicas, o sea, ese tipo de cosas van a pasar, pero que lleguen y te las deseen está, está raro, no me encanta. No, aplausos, 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 a mí me encantó el discurso, te voy a decir que... Pues obvio. No, es que... ¿Por qué? A ver, a ver, ¿por qué fue obvio, por qué fue obvio? Porque este señor obviamente va por esa mentalidad de, a ver, no todo es bonito, no siempre te va a ir bien, tienes que prepararte para los momentos malos. ¿Sientes que es una persona negativa? No, no, cero negativo. Pues está preparada para los escenarios negativos, pero los trae ahí One Step Ahead. No, a ver, hay que reconocerle al man que cuando vas a dar un discurso ante una audiencia... Era como Colombia, ¿no? Sí, creo que por el acento, ¿no? Que me encanta, mi tono favorito es el colombiano, que te hablan de usted, imagínate aquí en el... Ay, no, no, es que señor raro. Oye, este, a ver, te voy a decir que, o sea, se me hace que analizó muy bien a la audiencia, y eso es bien importante cuando vas a emitir un discurso. Bueno, la audiencia era un grupo de morros que se están graduando de la escuela. Por eso, compadre, ¿cómo le haces? Que no saben ni qué peco su vida. ¿Cómo le haces para estos mocosos llamar? ¿Por qué la señalas a la niña? Porque, bueno, pues es un poco, Jimena... Estoy graduada, ¿eh? Por aquí la más pegada, la más cercana a estas edades. Entonces, ¿cómo le haces? Tremendo reto para poquito llamar su atención, para que decidan. Sí vi un par de los que están ahí sentados viendo celular, pero la mayoría, si se fijan, de entrada estaba atento. Y ese es un primer tremendo reto con esta generación, el jalar su atención. Entonces, me parece que fue una forma creativa, fue como un antidiscurso, y que tú aquí has muchas veces hablado de todo esto que deberían enseñarnos con anticipación, hablando de estas soft skills, hablando de la contabilidad, los impuestos. Algo que creo que no se nos dice es sobre el gran aprendizaje que significa el fracaso. Ponte en el lugar de los chavitos, están nerviosos, no saben qué va a pasar con su vida, ya se graduaron. Muchos no tienen idea de cuándo van a encontrar trabajo, qué sigue. Muchos pasan por ese duelo post-graduación, que no saben qué onda ni a qué rumbo va a ir su vida. Duelo post-graduación. Fíjate cómo vamos encontrando estos conceptos, ¿verdad? Y que lleguen y te digan, no, no, es que te deseo que fracases, bla, bla. O sea, tú lo que quieres es como que te motiven o te inspiren tantito que te va a ir bien, ¿no? Pero también el... A ver, yo tenía un profesor que recuerdo muchísimo, Emilio Alvarado Vadillo, que en paz descanse. ¿De qué? ¿Profesor de qué? Él era profesor de fotografía, pero al mismo tiempo era el director general del Campus Estado de México del Tec de Monterrey. Entonces, él daba la clase de foto como por su hobby. O sea, como a él le gustaba mucho la foto. O sea, el rector te daba foto, sí. ¡Qué chido! Sí, 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 sí. Entonces, bueno, y él siempre nos decía, a ver, ustedes tienen que entender una cosa. Aquí, estadísticamente está comprobado que el güey que saca 100 de promedio y ya, porque se dedicó a su carrera, a estudiar, a ser brillante, a ser el mejor, tiene elevadísimas probabilidades de fracasar en el mundo laboral. ¡Órale! Y el cuate que saca, 80, 85, ¿no? Ajá. Pero que al mismo tiempo tiene actividades extracurriculares, o sea, que se metió a algún taller, que se metió a... A oratoria. A oratoria. A estos concursos que hemos platicado del Tecmo. Ajá, a todo esto. Trabajando al mismo tiempo que estudiaba. O sea, llevo beca, este, entonces cubrió horas de becario, pero hizo deportes, pero estuvo en el teatro, pero estuvo en algo escénico, artístico, etcétera, tiene más probabilidades de que su vida laboral sea mejor. Y entonces le decíamos, pero ¿por qué pasa esto? Y dice, porque cuando tú sacas 100 en la escuela, eres una persona que estás acostumbrado a la perfección. Sí. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces no generas un solo kilo de tolerancia para la frustración. Sí, no hay callo. Cuando te va mal la primera vez en una chamba, en algo, te regañó el jefe, hiciste mal un reporte, porque eventualmente a todos nos pasa, ¿no? O sea, cuando somos nuevos, a todos nos va a pasar. Ahí es cuando no sabes cómo levantarte, porque no estás acostumbrado a eso. Y, por ejemplo, el cuate que tiene 80, 85, tampoco le estamos diciendo uno que pasó de panzazo, o sea, no, un 80, 85, que le fue bien, etcétera. O sea, tú no sé cómo pasaste, pero bueno. Bueno, o sea, el punto es, pero vivió deportes, vivió teatro, vivió la asociación, vivió etcétera. Es un cuate que sabe lidiar, sabe gestionar, sabe tratar con personas, entiende más el mundo como es afuera, y es al que le va a ir un poco mejor. Y me hace todo sentido y toda lógica un poco con lo que está diciendo este señor también. Porque, pues imagínate, te tienes que caer para saberte levantar y para saber por dónde sí y por dónde no. Me parece súper interesante, ¿no? O sea, ¿no? Es un buen recordatorio, sí, pero el día de tu graduación. O sea, ¿tú qué haces si llega un compa y te dice eso? No, sí, o sea, entiendo, entiendo lo que dices. ¿Qué reaccionas? O sea, ¿cómo reaccionas? ¿Qué dices? No, pues no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, sí, 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 sí. O sea, sí es cierto lo que tú estás comentando. No es eso, pero es que justo estoy como entre, está padre ese recordatorio, pero lo que te hace sentir realmente. Yo me acuerdo una vez que yo llegué al radio, la primera vez, era mi primer día trabajando en la radio, entonces estaba yo en la redacción de deportes en ese momento, y entonces le llamaron al que era el jefe, y entró la llamada a mi extensión, y entonces era para esa persona, pero yo no me sabía cómo pasarle de ahí a la oficina del jefe el teléfono. Y yo preguntaba, ¿cómo se lo paso? Y como que nadie me ayudó, y total que se perdió la llamada. Día uno, salió este señor, David Braverman, que le mando un abrazo. No puede ser, estamos contratando a una persona que ni siquiera sabe cómo cambiar las extensiones a eso bien. Día uno. Bienvenido. Estate quieto, ¿no? Y yo así de, ay, nadie me dijo cómo. Pero eso te va curtiendo. Sí. O sea, al final... Sí, pero les decía que es importante creo que la decodificación, porque más allá de desearte toda esta bola de fracasos, creo que aquí la invitación que él hace es a también lo que se dice, el preguntarte para qué te está pasando esto, y este fracaso o este momento, ¿qué aprendizajes vas tú a sacarle? Ya es un repaso en tu vida. O sea, tú dime si no lo has hecho. Es un recordatorio de que no te agarren de bajada. No, pero sí, sí pasa. Mira, yo les voy a compartir algo muy personal. Hace no mucho tiempo tuve un golpe económico bastante fuerte por una situación un poco ajena y no tanto a mí que sucedió en mi vida. O sea, un golpe fuerte de lana, ¿no? Donde perdí mucho dinero. Ajá. Y la verdad es que ese fracaso sí me ayudó a abrir los ojos y a ver la vida de otra manera y a entender en qué... ¿Por qué te ríes? Sí, no, bueno, pues, ¿por qué? En qué, o sea, a entender en qué estaba haciendo yo con mis finanzas. Donde estaba yo haciendo un papalote y haciéndolo bastante mal y hasta que te llegan esos trancazos de la vida, dices, ¡ay, güey! Pero llegan inevitablemente, o sea, es parte. Sí, estoy de acuerdo también en eso. Estoy de acuerdo en lo que dices. Puede ser que lleguen, o sea, claro, inevitablemente van a llegar. Van a llegar. Pero sí, sí, sí encuentro. Pero te voy a decir esta situación y cualquier otra. O sea, sí también, ajenamente, es importante también, como se dice, aprender de también lo que le está pasando a tu compañera. Al lado, claro, claro. O sea, porque yo te puedo asegurar que no solo fue un aprendizaje para ti, ¿no? Este, sino para varios y también eso creo que... Sí, 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 sí. Que te rodeamos. Sí, o sea, y que creo que sí también es interesante eso, o sea, no a fuerza esperar, ¿no?, a que te pase a ti para de pronto sí decir, oye, pues yo también hago una serie de cosas de forma preventiva. Claro. Es un tema de conciencia también. No irme al precipicio, ¿no? No, no, y de ver lo que le está pasando al vecino para que no te pase a ti. Aprender del vecino. Ahora, estaría muy interesante que ustedes, amigos, nos contaran si los fracasos que han tenido en su vida los han ayudado verdaderamente a levantarse o los han hecho que se hundan más. Si la precariedad económica los ha ayudado a levantarse o los ha hecho que se hundan más, porque entonces estaríamos hablando que la tesis de este señor es o no probada en el mundo y en la vida real. Y en lo personal, en el amor, ¿no?, también. Claro. Este cuento de que felices para siempre y resulta que en la vida real no termina siendo un felices para siempre. O sí, depende, ¿no? Ay, no vamos a entrar en ese tema. No, no, sí, ahorita entramos, pero vamos a hacer primer pausa. Y regresamos. No le vais a cambiar. 8.19. Esto es Indigo Noticias 2.1. Carlos Chiquen, Quimena Ruxi y Héctor Chavarría.